Es una forma de aprender a través del juego, de pasarlo bien en plena naturaleza, disfrutando, respetándola, formarse en valores como el respeto y la amistad. Son los campamentos de verano de los Scouts de España, niños y niñas que pasan el verano de una forma distinta, divertida, junto a sus monitores en Ávila. Dejar un mundo mejor es el lema de los Scouts. Trabajamos temas de justicia social, de libertad, de cuidado y respeto al medio ambiente, de diversidad. Nacieron hace un siglo y en España acumulan más de 35.000 personas. Yo entré en el grupo aproximadamente con 10 años y llevo 11 años en este grupo. Entré porque un amigo no para decirme, entra, no sé qué, te lo vas a pasar muy bien. Un sitio donde todos los chavales nos podemos sentir seguros, y al final es esto, es una familia donde todos nos apoyamos. Los voluntarios son su principal motor, incluso los padres se unen al ver el cambio en sus hijos. Yo también llevo 5 años viniendo aquí a echar una mano de cocinera o intendente o lo que haga falta. Sobre todo valoro mucho a mi hija, la mayor, que ya tiene 14 años, que viene sin móvil por decisión propia, porque aquí está a 15 días, pues eso, a otras cosas. Y a la pregunta, ¿qué habéis aprendido? Respetar a las demás personas. Amar la naturaleza. Ayudar a tus compañeros cuando la necesitan. Lo tienen claro desde que empiezan. Lo más importante es compartir y divertirse, ayudar a la gente y pasárselo bien. Porque ser scout es toda una filosofía de vida.